¡Hola amigos y amigas de YouTube! Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estarle dando review a un plugin nuevo de Skywars. Su nombre es uSkywars y bueno, el creador del uSkywars es el mismo del RXSkywars. Al parecer ha descontinuado ese plugin y va a continuarlo con nuestro nuevo plugin. No sé qué problemas tuvo, la verdad no le he preguntado. Pero bueno, el plugin tiene votación de cofres, votación de tiempo, va a tener votación de clima. Le está agregando cosas muy chidas al plugin. Y algo que tiene este desarrollador es que sí le hace caso a la gente que le reseña, a la gente que le comenta, etc. Abajo en la descripción del video les voy a dejar un link de Discord, que es el canal de Discord de soporte de este plugin. Ustedes le pueden decir, oye, en caso de que tengan algún problema o alguna duda, le pueden escribir diciéndole que es su problema o su bug. También pueden sugerir cosas nuevas para el plugin. ¿Qué vamos a hacer en este video? Vamos a estarle dando una review. Vamos a ver qué hace, cómo funciona. Vamos a instalar una arena y vamos a instalar una caja. Esto de las cajas está muy, muy, muy chulo. Así que les sugiero que si quieren hacer un buen Skywars, se queden a ver el video. Sin más que decir, vamos con la instalación. La instalación del plugin es muy sencilla. Únicamente requerimos el plugin u Skywars. No necesita ningún otro plugin adicional. Y bueno, cuando lo descarguen en esta página que les voy a dejar en la descripción del video, les voy a pedir de favor que lo comenten, bueno, que lo califiquen positivamente, ¿vale? Se hacen su cuenta de Spigot y le escriben una review con 5 estrellas, ¿vale? Para que el plugin tenga 5 estrellas y se vea, bueno, tenga mejor vista en lo que es la página de Spigot y lo puedan conocer otros configuradores, ¿vale? Vamos a darle a descargar. Vamos a descargar ahora. Vamos a descargar. Lo vamos a buscar en la... mostrar en la carpeta. Lo copiamos o lo arrastramos, ¿vale? Y lo... bueno, lo copiamos o lo arrastramos en la carpeta plugins de nuestro servidor, ¿vale? Lo pegamos. Vamos a echar a andar nuestro servidor. Y bueno, cuando ya hayamos prendido nuestro servidor, nos va a empezar a generar todo lo que son las configuraciones del plugin de Skywars. Con lo que vamos a estar trabajando, ¿vale? Algo que sí les sugiero que cada vez que metan un plugin, si tú eres nuevo en esto de configurar servidores de Minecraft, es que apagues el server, ¿vale? Cuando vayas a meter un plugin, apaga el server, mete el plugin y vuelve a descenderlo, ¿vale? No hagan reloads ni cosas extrañas, ¿vale? Vamos a poner barra plugins para ver que nuestro plugin de Skywars se haya instalado correctamente. Aquí, como ven, se instaló correctamente. Y bueno, vamos a ir con la instalación de las arenas. Una vez que hayas instalado el plugin correctamente en tu servidor, vamos a setear lo que es el lobby de Skywars. Obviamente ustedes van a construir una construcción bien chingona. Así que vamos a poner SWZ Lobby, ¿vale? De esta manera vamos a setear el lobby de Skywars, ¿vale? Para que cuando salgan los jugadores de la arena, nos teletransporte a ese lugar, ¿vale? Ahora sí vamos a ir con la instalación de una arena. Para ello vamos a escribir SWCREATE y el nombre de nuestro mapa o la temática que queramos construir, ¿vale? Yo en este caso, en este caso tengo una arena de temática de pantano. Ustedes pueden ponerla, en caso de que ya tengan mapas, pueden arrastrarlos a la carpeta donde están todos los mapas. Y poner SWCREATE en el juego, ¿vale? Vamos a poner SWCREATE y el nombre de mi arena, ¿vale? Pantano. ¿Ok? Pues esto nos va a teletransportar a la arena. Nos ponen aquí una piedra para que no nos caigamos o cosas así. Vamos a quitarla, no es necesaria. Y vamos a volar a nuestro mapa o a nuestras coordenadas, ¿vale? Yo en este caso los tengo en el 00, así que el mapa está casi saliendo. Primero que todo vamos a escribir, vamos a setear lo que son todas las posiciones. Y en este caso tengo 8 islas, así que vamos a setear 8 puntos. Vamos a colocarnos en, bueno, yo me voy a colocar por aquí. Ustedes en su caso pues se colocan donde quieran. UP15, no sé qué va a hacer esto. Y vamos a escribir SWCREATE SPAWN, ¿vale? De esta manera vamos a setear un punto. Voy a ir seteando todo, lo voy a poner en cámara rápida para que no sea tan aburrido. Aquí como adicional les quería comentar que este comando UP15 es de Wordedit. Ok, el plugin de Wordedit yo sugiero que lo pongan en su servidor de Skyward. Ok gente, ya instalamos todos los puntos de nuestras arenas. Así que vamos a instalar el lugar donde van a salir cuando mueran, ¿vale? Vamos a poner SWCREATE SPAWN. A ver, add, ah lo siento es, add SPEC, ¿vale? De esta forma vamos a, este, cada vez que mueran nuestros jugadores, que se caigan, etc. Van a aparecer ahí, van a poder SPECTEAR a lo que son los otros jugadores. Una vez establecido nuestro punto de espectadores, vamos a establecer lo que son los límites de nuestra arena. Ahora, vamos a irnos a la posición más alta que abarque todo nuestro mapa. Aquí como ven, no corto ninguna parte del mapa. Y vamos a escribir SWBONES, ¿vale? SWBONES HIDE, ¿vale? Para la posición más alta. Y vamos a ver, speed, 4, ¿vale? Voy a irme hasta abajo. Ahora vamos a irnos a la otra posición, hasta abajo. Tratando de que abarque toda nuestra arena, ¿vale? Vamos a escribir lo mismo. Pero ahora le vamos a escribir LOAD, ¿vale? Que es, este, el nivel más bajo, ¿vale? Aquí ya tenemos seteado todo lo que es, este, nuestra arena. Esta es únicamente la zona de juego. Es donde van a poder, este, construir, etc. ¿Vale? Si ellos se quieren salir más allá de los, de los límites del mapa, no los va a dejar, ¿vale? Instalado lo que es nuestra arena, nuestros puntos y nuestro punto de espectadores. Vamos a escribir SWBONES HIDE. Y de esta forma la arena ya habrá sido guardada. Entonces, para poner este letrero, para, para que puedan entrar a la arena. Vamos a sacar un letrero. Y vamos a ponerlo más o menos así. Vamos a ponerle, vamos a ponerle estos corchetes, algo así. SWBONES HIDE. CREATE entre corchetes también. CREATE. Y el nombre de nuestro mapa, ¿vale? PANTANO. De hecho, esto nos va a crear el, el letrero para que puedan entrar. Oh, malditos shadows. Se distorsiona. Bueno, ya puesto el letrero, ya van a poder entrar a la arena. Eh, aquí si le dan, ya, ya los voy a mandar a la arena para que puedan jugar. Y me parece que, este, bueno, esto no se va a iniciar hasta que ya jugara, ¿vale? Algo muy especial que tiene este plugin son sus cajas, ¿vale? Eh, esas cajas, este, o las cage, son las, este, son las que salen con el jugador al, cuando están esperando la partida. Eh, voy a enseñarles a crear sus propias cajas. Para ello vamos a escribir SWBOTS y vamos a poner CREATE y el nombre que ustedes, que ustedes quieran, ¿vale? Yo voy a escribir pollito. Voy a crear una, una caja que sea como un pollito, ¿vale? Una vez puesto nuestro comando correctamente, nos va a mandar a este, a este pequeño, bueno, es una, es una especie de mundo. Tiene un borde muy pequeño. Y aquí vamos a, pues, construir lo que es nuestra caja para, para nuestros jugadores, ¿vale? Eh, voy a construir esto en, en, este, rápido y ahorita volvemos. Gente, ya estamos terminando lo que es nuestra caja. Vamos a, a ver, vamos a ponerlo así. Ahí como ven, es una especie de, de pollito. Vamos a, a ver si me puedo alejar un poquito para que ustedes la puedan observar. Ahí como ven, esta es la caja para los jugadores. Eh, una vez que la construimos, no es todo, no es, no es, este, no hemos acabado. Vamos a escribir varios comandos, ¿vale? Eh, vamos a primero, primero como, como copiarla con el plugin, ¿va? Vamos a guardarla. Vamos a escribir SWBOTS, eh, WANT, y nos va a dar un hacha. Eh, con esta hacha vamos a seleccionar los dos puntos para que seleccione todo lo que es nuestra caja y se guarde correctamente. Ok, vamos a seleccionar el punto uno y vamos a seleccionar el punto dos, ok. Ah, ¿por qué serán así los shaders? No sé, pero bueno, ahí. Vamos a poner el POST2, ok. Vamos a quitar estos bloques. Ay, ¿por qué se me bogean? Bueno, malditos shaders. Si están grabando, no usan shaders, pero recomiendo. Y bueno, una vez esto, vamos a irnos aquí adentro y vamos a establecer varias cosillas. Eh, vamos a tomar una crema en nuestro inventario. Aquí, este, yo no me acuerdo muy bien de los comandos, así que vamos a escribir SWBOTS y nos va a, nos va a dar las opciones, ok. Vamos a escribir icon. Eh, vamos a poner el, el ítem en la mano. Eh, el ítem que queramos con el que se identifique esta caja, ¿vale? Eh, yo voy a escribir SWBOTS icon y tengo una pluma en la mano, así que el icono de esta caja va a ser una pluma. Eh, ok, vamos a, a establecer el costo de la caja. Vamos a ver COST y le vamos a poner 4000. Yo quiero que lo compren en 4000 monedas, ok. Vamos a poner el costo. El SLOT. El SLOT, yo les sugiero que vayan en orden. Ya trae dos cajas, este, pre-configuradas por defecto, así que vamos, la primera caja que tengamos va a ser la número 2, ¿vale? SLOT 2. Y vamos a escribir por último SWBOTS SABE. Esto es para ya guardar la caja. Recuerden que tienen que seleccionar los dos puntos y vamos a salvarla de una vez. Ok. Y ahí como ven ya nos ha salvado la caja pollito, ¿vale? Y bueno gente, aquí como adicional, este, cuando ya hemos, este, ya esté seteado nuestro lobby, generalmente nos va a dar esta esmeralda. Que es la tienda de, de kits y de, y de cajas, ¿vale? Vamos a ir a la BOTS SHOP y aquí como ven ya está nuestra caja pollito. Eso significa que la hemos configurado correctamente. La vamos a comprar para que vean que sí funciona. Vamos a ir a nuestra arena y nos la vamos a establecer, ¿vale? En Player Settings. Vamos a ir a BOTS, a selección de caja, ¿vale? Vamos a seleccionar pollito. Y ahí como ven ya nos, este, ya nos ha generado la caja pollito. Eh, voy a tratar de ponerme en Game Mode 3. Aquí ya nos ponemos en Game Mode 3. Y como ven se ha, este, se ha creado correctamente lo que es la caja de pollito. Antes de terminar con el video quería mencionarles que podemos establecer hologramas, ¿ok? Vamos a escribir SWHOLO y vamos a escribir SET. De esta forma nos va a generar los hologramas del plugin. Eh, aquí nos dan nuestras estadísticas, los juegos ganados, los juegos jugados, las kills y las muertes y el kit que tenemos. Y la caja que tenemos seleccionada, ¿vale? Y bueno gente, este fue el tutorial del plugin US Skywars. Recuerden que en la descripción va a estar el Discord de soporte de este plugin. El soporte está completamente al idioma español. Eh, así que pueden escribirle al creador del plugin con total, con total seguridad de que les va a contestar. Y bueno, sin más que decir, nos vemos en el siguiente video. Adiós.